Bueno, el día sábado estuvimos en el Mariano Kempes, en la pileta. Fue una competencia de la federación a nivel promocional. Promocional escuela se llama, en donde participaron los chicos más pequeños del equipo en distintas pruebas, nadando estilo libre, espalda, pecho, el estilo combinado, se llama midley, y bueno, tuvimos muy buenos resultados a pesar de que hace cuatro meses más o menos, cuatro meses y un poquito más que no estamos entrenando en pileta, así que los resultados a partir de esta fecha que pasó van a ir superándose si es que logramos tener un natatorio para continuar durante el año. Radio, ¿cómo fue más o menos el resultado? ¿Cómo estuvieron los puestos? Y a grande rasgo, Antonella obtuvo dos medallas, que fue la única de los cinco chicos, que llegó a estar en el podio, salió tercera en los 100 combinados y en los 50 libres. En los 100. En los 100 libres. Y los otros chicos bien, cuarto, quinto, lo que pasa es que el torneo este, si bien es el primero que se hace durante el año, es una convocatoria de todo lo que es el provincial, o sea que tenés millones de chicos en el agua, las series eran larguísimas, enormes, en una sola serie tenías aproximadamente tres baterías, calculo que son seis nadadores, tenías 18 chicos por cada serie y que los chicos queden entre los primeros tres o entre los primeros cinco, para nosotros que en el último tiempo estamos abocados mucho a lo que es agua abierta, entonces estamos trabajando con lo que es fondo, los chicos no están rápidos, no están sensibles en lo que son pruebas de distancias cortas. El logro ha sido grande, pero bueno, ahora hay que empezar a trabajar en lo que se viene que son todas las competencias de pileta, que es cuando los tenemos que empezar a poner un poquito más finos en el tema de tiempo y tratar de que los chicos se empiecen a poner un poquito más rápido. ¿Cuál es la diferencia? Yo no le entiendo la diferencia entre aguas abiertas, pileta, ¿cuál es la diferencia? Acá el profe sabe. Grandes, son diferencias muy grandes. Por lo general el nadador de aguas abiertas es un nadador que hace pruebas largas, o sea, trabaja más en lo que es la resistencia y no tanto en lo que es la velocidad. Calcula una prueba de 50 metros en crawl y deben estar rondándolo entre los 28 y los 30 segundos, o sea que son... Es una sprint. Es una sprint que vos tenés que salir muy rápido y rápido y terminar rápido. Una competencia de aguas abiertas, Antonella está compitiendo en 1500 metros, son 20 minutos, 25 minutos de nado continuo. Entonces el desgaste es totalmente diferente, el entrenamiento es totalmente diferente, son dos cosas totalmente diferentes. Te estás preparando para una prueba, por ahí estás, que eso, como en una olimpiada, estás cuatro años entrenando para ir y tirarte 20 segundos al agua, y en aguas abiertas por ahí estás entrenando cuatro años, pero es para una prueba de 25, 30 minutos, que son entrenamientos totalmente diferentes. Y la mayoría de los chicos acá estaban practicando últimamente para aguas abiertas. Sí, nosotros todo lo que es noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, hacemos todo lo que es aguas abiertas, que son las distancias de 750, 1500 y 3000 metros, de acuerdo a las categorías y el nivel que tenga cada uno son los metros que se nadan. Y bueno, los circuitos estos que hacemos, ya terminamos el de la federación y ahora va a terminar el 12 de marzo en el dique El Cajón, en Capilla del Monte, obviamente el circuito de Natura Sport, que es el último que vamos a hacer nosotros de aguas abiertas y ya comenzamos con todo lo que es pileta. Por una cuestión lógica del clima, ¿no? Sí, sí, nosotros inclusive clima y hoy justamente hablábamos con los chicos, comienzan las clases, entonces no está la disponibilidad de horario que nosotros necesitamos para irnos hasta la boca del río, para, bueno, hacer lo que se debe hacer, porque hay chicos que tienen doble escolaridad y bueno, se nos empieza a complicar un poco la cosa, así que estamos tratando de ver cómo podemos hacer para entrenar. Ahora la municipalidad nos está prestando la pileta que está cerrado, pero nos va a prestar el natatorio hasta que se pueda seguir nadando en el agua, en el agua limpia, digamos, que esté en condiciones. Así que, bueno, y estamos tramitando a ver qué podemos hacer para poder tener un natatorio, nosotros ya sea defensores o el que se pueda hacer para que los chicos no pierdan todos estos logros que hemos tenido durante el año y lo que es ahora aguas abiertas, que es muy importante, los chicos han pedido un salto muy grande y bueno, ahora nos toca la lucha de conseguir a dónde seguir desarrollándolo. Sí, verdaderamente una lástima que tanto entrenamiento ahora se pierda, no sé por qué o cómo llamarle. ¿Hay alguna esperanza? ¿Han hablado de algo nuevo? Ideas tenemos, ya sea acá o en otro lugar iremos a nadar. No vamos a dejar que los chicos se queden sin agua. Han tenido muy buenos resultados, calcular, nosotros hicimos el circuito de aguas abiertas. Arrancamos con 11 nadadores, de los cuales 8 salieron campeones en su categoría y uno salió subcampeón, o sea que el salto... El año pasado presentamos 7 nadadores y obtuvimos un subcampeón, que fue Jerónimo Gallardo. Este año Jerónimo Gallardo salió campeón en su categoría, al igual que Antonella, Eliana, yo, Patricias Vargas, Juan Grisoni... La verdad que comparándolo con el año anterior, ha sido un salto pero impresionante. Por eso es que no queremos dejar que todo esto se pierda. Esperemos que el presidente de defensores pueda escuchar esta nota y pueda tomar medidas. El presidente está al tanto de todo porque es imposible que él no esté al tanto de las cosas. Aparte sé que gente allegada pone los resultados nuestros de todo lo que estamos haciendo. Hay un solo problema que el club o el presidente no está viendo. No les importa mucho los chicos en realidad porque nosotros lo único que necesitamos es que nos den el ok, alquilar la pileta y solamente ir a entrenar a los chicos. Ni siquiera pedimos dar clase de nada. Y bueno, eso es lo que se tiene que tratar de lograr, pero no pensando en nosotros, sino en pensar en los 25 chicos que nosotros tenemos en el grupo y que hoy son muy buenos y que los podemos llegar a perder si nosotros no tenemos esa posibilidad. Si esto no se llegase a dar porque el presidente considera que no es así, que no se puede o lo que quiera él pensar, nosotros nos vamos a quedar tranquilos porque si hay que viajar y hacer un sacrificio durante un año, lo que haga falta para viajar a Merlo, a Mina o a donde se pueda hacer, los padres están dispuestos y nosotros también estamos dispuestos a hacer ese sacrificio. Obviamente que eso lleva plata, lleva tiempo, lleva un montón de cosas que es una lástima que ellos no puedan ver y que no les interese realmente el equipo de competición y los logros que estamos nosotros representando a la ciudad de semejante manera. ¡Gracias!